Ya joven, son las 9.23 y en beneficio del tiempo, como esta hora se hace un poco tarde, vamos a empezar de forma inmediata. Faltan alumnos que se vayan incorporando, así que si notan ustedes que me distraigo es porque lo estoy admitiendo en el aula virtual, en las clases. Bien, primero tengo que decirles que hablé con la profesora y me entregó los códigos que ustedes ocuparon para la práctica que hicieron con ella. Entonces lo que voy a hacer yo, les voy a dar los nuevos códigos que ustedes tienen y para eso voy a compartir el archivo que ya está cargado, de todas maneras en la página, está cargado en la página, en el aula virtual, donde están los usuarios del sistema de Fontana, ¿cierto? Y vamos a entregar ahora la sección vespertino. Yo lo voy a compartir con ustedes para que ustedes tomen nota de sus nuevos números de alumnos, ¿ya? Perfecto, por favor, revisen en esta lista que está a la vista de ustedes el número de alumnos que se les asignó y necesito, igual que la vez anterior, que ustedes prueben el número de alumnos en el sistema de Fontana, ¿ya? Así que prueben y me van avisando cómo les va, si es que logran entrar y se les reconoce el número de alumnos, por favor. Sí, profe, a mí me funciona. ¿Cuál es su número de alumno? 69. 69, entonces, ok, perfecto. ¿Alguien más? A mí también, profe, el número 60. 60, ok, ya. El 66, profe. También, ok, ya. Profesor, el 64 también. Ok, gracias. ¿Quién más? 56, profe. 56, ok, perfecto. ¿Quién más? Yo el 59, lo tengo que ir. ¿Puedo ingresar bien? Sí, sí. Ya, está ok. ¿Alguien más? Yo, profe, el 57. 57. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Se ha aprobado? Voy, me uno. Me falta un alumno que provee de lo que están, porque deberán haber ocho, hay ocho alumnos presentes y me han informado siete que está aprobado. Me falta uno. Yo, profe, estoy bien. Gisenia Mollet, el 55 está bien. Ya, ahí estaríamos todos los que estamos. Muchas gracias. Entonces, ya me satisfecho, probaron y está bien. Vamos a ver inmediatamente lo que vamos a ver hoy día. ¿Ya? Eso me interesa. Vamos a ver la materia que vamos a ver hoy día. Déjeme verlo al tiro. Y hoy día, lo que vamos a hacer, que ahora es 21.26, a las 9 y media voy a pasar la lista, en cuatro minutos más, ¿ya? Para que ustedes sepan, por si acaso. Bueno, vamos a ver. Y esta es la clase número 13, lo digo, ¿cierto? La clase número 13. Entonces, vamos acá. Semana 2. Repete de clase 2. Esta es la segunda semana. Entonces, proyectamos del 30 o no. Esta semana, es de la semana del 23 al 30. Y aquí, lo que vamos a ver nosotros, porque no se olviden que cuando tenemos la prueba, tenemos la prueba en la clase 3, ¿cierto? Que esa tendría que ser el próximo viernes, si no me equivoco. Semana del 6 al 12. Ya. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? Y lo que me interesa que veamos, es que... ¿Qué es esta? Lo voy a poner en clase 2. Voy a compartir con ustedes. Miren, esto es lo que vamos a ver hoy día. Vamos a ver módulo de ventas, por excelencia. Y vamos a ver el módulo... Esto lo tenemos que ver esta semana. Módulo de ventas y módulo de compra lo vamos a ver el día viernes antes de la prueba, ¿ya? Por lo tanto, hoy día lo que me interesa es que veamos bien cómo se puede generar una venta. ¿Qué se hace y qué informes se pueden emitir? Para eso, vamos a ir al sistema de Fontana, como ustedes saben. Por favor, entren al sistema de Fontana. Vamos a entrar al sistema de Fontana. Para los que no se acuerdan, vamos a repetir el proceso, ¿ya? Entonces, arriba se ponía www.defontana.com Si alguien no se acuerda, me tiene que ir diciendo, por favor. Vamos a entrar a Chile. Inicio sesión. Usar antiguo acceso, servicio dedicado. Y vamos a usar acá ENAC. Ingresar con credenciales tradicionales. El número del cliente ENAC 001. El usuario es el alumno con el nuevo número que yo le asigné recién. Yo estoy usando el 120 para poder usarlo. Y la contraseña es el 022. Ingresamos. Lo primero que necesitamos hacer, jóvenes, es limpiar el archivo porque vamos a definir en la configuración el formato que va a tener nuestro maestro de artículos, ¿cierto? Para eso, lo primero que vamos a hacer, vamos a borrar o vamos a eliminar los registros que ustedes tenían como prueba, ¿cierto? Entonces vamos a ir a inventario. Artículos, filtros, filtros, buscar. Y ahí le van a aparecer todos los artículos que ustedes tienen creado. ¿Ya? ¿Lo tienen, jóvenes? ¿Lo tienen, jóvenes? Aquí necesito que me vayan, me vayan contando para saber que están, estamos en línea, estamos, están en la misma línea que estoy yo, si no, nos vamos a atrasar mucho. Sí, pero yo sí lo... Sí, profe. Por favor, antes de empezar a borrar, ya saben dónde está el listado artículo, vamos a ir, ¿sí? A mí me sale, no me deja usar la cuenta porque sale que otra persona la está usando. ¿Qué número es el suyo? El 57. No debiera ser. Igual lo voy a acomodar a iniciar, no me sale. Sí, no, no debiera ser. No debiera ser. Ya. Entonces vamos a ir a configuración, por favor, vayan a configuración. Después vamos a ir aquí a inventario, configuración inventario, y vamos a ver artículo. La configuración que debieran tener, para no tener problemas y tener todo el mismo, es niveles 1 de largo 8. ¿Tienen otro, ustedes, otro inventario con otra codificación? Yo sí, no me deja cambiarlo. No, le deja cambiarlo, muy bien. Ya, para poder cambiarlo, entonces nos vamos a ir a inventario, ya, artículos. Mírenme acá primero en la página, después la hacen ustedes, ¿sí? Inventario, artículo, filtro, buscar. Y le aparece el detalle de los artículos que ustedes tienen creado. ¿Les aparece? Sí, profe. Seleccionan el primero, no sé cuál será, lo pinchan, y le ponen eliminar. Si le dice que no existe Tienen que darle doble clic Y le va a preguntar Si está seguro que quiere eliminar ese registro Y ustedes le dan aceptar Después eliminan el de abajo ¿Cuántos artículos tienen creados? Varios Y aparte que Yo ingresé los que me dijo usted ¿Con qué código lo ingresó? Lo ingresé con Le puse el cero Y los últimos dos números Porque era de tres Más estaba tres nomás Eso elimínelo porque No son los códigos que vamos a usar Elimine eso y lo vamos a crear todos de nuevo Ya profesor Sí, borre los artículos Dígame joven A mí me dice Imposible eliminar el artículo Se encuentra asociado a vendedores Intente eliminar tal asociación Vamos a los vendedores Déjeme ver entonces Vamos a ir a ventas Déjeme ir por acá Configuración Primero Déjeme ver si puedo eliminar los vendedores Vamos a ir acá A ventas Vendedores Filtrar Buscar Y vamos a eliminar Los vendedores que aparecen ahí Usted los pincha y los elimina ¿Lo vio? ¿Lo pudo encontrar? Sí, yo hice eso Temprano Igual y me pasó lo mismo ¿Y puede eliminar el vendedor? Sí, ahí yo eliminé Todos los vendedores Pero me pasó igual ¿Le sigue apareciendo igual? Cuando ustedes usaron este código con la profesora Nidia ¿Emitieron factura o boletas? No, profesor Entonces no deberían tener documentos asociados No deberían tener documentos asociados A ver El joven que tiene documentos asociados Deme su número de alumno Para entrar yo desde acá A ver si lo puedo ayudar 59, profesor 59 Déjeme anotarlo acá Vamos a ver ¿Qué le pasa a su sistema? De un segundito Vamos a ver acá ¿Qué le pasa a su sistema? ¿Qué le pasa a su system? ¿Qué le pasa a su sistema? ¿Qué le pasa a su sistema? No deberían tener documentos asociados 15 unter ¿Qué le pasa a su sistema? Sonato No debería ser Porque Me exactamente Gracias. Ya entré con el alumno 59, no sé si están viendo la pantalla. Ya, perfecto. Ahora vamos a ver qué problema tienen, porque a lo mejor tienen los problemas los demás también. Entonces nos vamos a ir en configuración. Profesor, yo igual eliminé los vendedores y ya, como corresponde, y hay un solo artículo que me sigue apareciendo y que está asociado a vendedor. Ya, lo vamos a revisar, ¿ya? Vamos a ver ese trato. Vamos a hacer el inventario, vamos a ver la configuración que tiene. Vamos a ver el artículo. Dice que tiene uno de largo tres, ¿cierto? Y este es el que me interesa modificar a largo ocho, ¿cierto? Nével uno, largo tres. Y vamos a cambiar. Vamos a ir a ver ahora entonces qué artículo en el inventario. Qué artículos tenemos ahí. Vamos a filtrar. ¡Uy! Que tiene harto, joven. Vamos a ir. ¿Por qué tantos crearon en clases? Sí, tenemos que hacer como expresión un proyecto, una cuestión así, entonces. Bien. Vamos a ver si le puedo eliminar los artículos. Los demás, por favor, también. Traten de eliminar los artículos. Mire, claro. Está a un vendedor. Entonces vamos a ir al artículo. Aquí estamos creando inventario, artículos. Artículos. Vamos a ver. Vamos a filtrar. Lo vamos a buscar. Lo vamos a pinchar y lo vamos a editar. Entonces, para primero tenemos que seleccionarlo. Y después lo editamos. Y una vez que está editado. Vamos a... Debería estar asociado a un vendedor. Aquí está este artículo. Déjeme ver. ¿Está asociado a algún vendedor venta? Artículo, pasto, promedio, código. Vamos a eliminar, si es posible. Dice, está asociado a un vendedor. ¿Dónde lo habrán asociado? Vamos a verlo por acá, entonces. Por venta. Ustedes saben que un artículo se puede crear en el... En el artículo. En estos artículos de inventario o... En este, que es ventas. Aquí vamos a ver si está asociado. Vamos a filtrar. Lo seleccionamos. Y lo editamos. No está asociado. No lo veo que esté asociado, fíjese. A ver. No está. Está asociado. No está asociado. Vamos a asociar esto. Vamos a intentar. El artículo se encuentra asociado a vendedores, pero no encuentra la asociación. ¿Quién es el alumno 59? Yo, profesor. Joven, ¿se acuerda dónde dice la asociación? Porque no la encuentro. En esos artículos, profesor, no... ¿Cuándo lo creó? Sí. Pero que aquí está la ficha del artículo, y no la encuentro, la asociación. Déjeme ver. Déjeme hacer un punto. Déjeme ver de nuevo. Vamos a ver este. Vamos a editar. Y aquí debería aparecerme la asociación, pero no la encuentro. No, no está asociado, fíjese. Mire, para no perder más tiempo, después lo vamos a revisar bien, pero necesito que hoy día aprendan a emitir una boleta, una boleta de venta, ¿ya? Con los datos. Entonces, lo primero que vamos a hacer, le voy a devolver el... Voy a salir porque usted ingresé y usé los códigos que tiene creados, ¿cierto? Esto usted tiene, parece que tiene, por lo que vi, tiene tres códigos, ¿cierto? Tengo, sí, eso, sí. Ya, entonces va a tener que ajustar, por favor, los códigos al nombre del artículo que yo les di, ¿ya? Para que los pueda usar. Pero en realidad voy a tener que revisar para ver cómo eliminamos esos artículos y cambiamos la codificación, ¿ya? Ok. Entonces yo ahora voy a entrar para explicarles cómo crear una boleta de venta, ¿cierto? Que es lo que me interesa que aprendamos hoy día. Lo primero que vamos a hacer acá, vamos a crearnos nosotros mismos como clientes. Entonces, vamos a ir acá. Un segundito. Entonces nos vamos acá. En un segundito. Entonces vamos a ir aquí al sistema y vamos a ir a clientes, a ventas. Miren, por favor, primero lo que voy a hacer yo, ¿ah? Ventas, clientes y productos. Vamos a poner clientes. Y van a ver si usted, el nombre de usted está en ese listado. Revisen si está, por favor. Si no está, se crean. Abajo dice nuevo. Y me avisan cuando se vayan creando. Entonces van a crear su... ¿Perdón? El mío sí está como cliente, sí lo tengo. ¿Su nombre? ¿Usted misma está como cliente? Sí. Perfecto. ¿Todos están como cliente? ¿Hay alguien que no esté creado como cliente? Yo no aparezco, profesor. Estoy haciéndolo ahora. Eso. Sí, sí, dígame. ¿Alguien me habló, parece? Sí, sí, que yo estaba... Lo tengo, estoy creado también. Ya, se tiene que crear, por favor. Mientras ustedes se crean, yo voy a pasar la lista, ¿ya? Vamos a pasar la lista. Vamos a pasar la lista, ¿ya? ¿Gisenia Amolev? ¿Gisenia Amolev? No está. ¿Marisa Cerda? Presente, profe, presente. ¿Gente presente? ¿Gisenia Amolev? Ya. ¿Marisa Cerda? Presente, profe. ¿Javiera Cornejo? Presente, profe. Ya. ¿Javier Fuenmayor? Presente. ¿Génesis González? Presente. ¿Gienés Aret Enríquez? ¿Genés Aret Enríquez? No está. María Estefany Poma. Presente, profesor. Claudia Andrea Zubiabre. Presente, profe. Yesenia Valdez. Aquí, profe. ¿Melisa Vidal? ¿Melisa Vidal? Carolae Yevilao. Presente, profe. Ya, entonces estaría ausente la señorita Yenés Aret Enríquez y la señorita Melisa Vidal. ¿Ya? Ustedes le avisan, por favor. ¿Quién es la delegada de curso de ustedes? Aquí, profe. Yesenia. Señorita Yesenia, por favor, usted se encarga de avisarle a esa alumna que si están faltando, tienen algún problema, que hablen con el jefe de carrera. Porque parece que han faltado, sobre todo la señorita Melisa, parece que ella ha faltado a las dos clases, parece. Ya, volvemos entonces, para que no tengan problema, porque lo terrible sería reprobar por inasistencia. Entonces, estábamos en que íbamos a, ¿cómo se llama?, a usar el sistema de Fontana, y íbamos a ingresar a ustedes como clientes. ¿Ya lo tienen ya? ¿Lo pudieron crear? ¿Están creados? Sí, profe, yo tengo creado el mío y el que hizo que, el suyo, que puso el otro día en pantalla. ¿Cuál puse en pantalla? Antakari. Perfecto. Porque aquí también, el mismo que voy a crear acá. ¿Ya? Entonces, tenemos a dos como clientes. Ahora vamos a ir a crear un artículo, o crear los artículos ya de los que yo les pasé. Yo sí. Sí. Ya. ¿Alguien no ha creado los artículos? Pero yo no me aceptaba su código con tantos números, profe, y yo lo hice con tres. Puse el primero y el último. No me preocupa eso. Lo importante es que tengan los códigos de acuerdo al que ustedes tenían definido, ¿cierto? Y hayan ajustado los códigos. ¿Ya? Sí. Porque hoy día lo que vamos a hacer, vamos a aprender a emitir una boleta de venta. Tengo que contarle inmediatamente que este sistema, nosotros debiéramos emitir facturas de venta, pero no podemos emitir facturas de venta, porque lamentablemente el sistema no está hecho para clases, esa parte, y exige la firma electrónica. Y como no tenemos la firma electrónica, es imposible emitir un documento de venta, factura. Entonces vamos a tener que emitir boletas. Para emitir boletas, miren bien lo que voy a hacer, por favor, después lo hacen ustedes, y veamos si les resulta. Primero tienen que ir a ventas, ¿cierto? Ventas. Después vamos a, déjenme ver, ventas, listado de documentos. Ventas, listado de documentos. Nuevo. Y aquí, aparece la fecha de hoy día, no sé si ven el cuadrito este, avísenme si dejan de verlo, por favor. No, si se ve, profe. Se ve, perfecto. Entonces aquí, ustedes van a ingresar su root, vamos a, yo voy a poner mi root porque yo estoy creado como cliente, 8054109.0, y abajo aparecen mis datos, ¿ves? ¿Ven? Y ahí lo seleccionan. Condiciones de pago, ustedes aquí van a escribir contado, porque así lo selecciona, y ustedes tienen que seleccionar, no basta con poner ahí contado y quedarse con eso, sino que tienen que poner el nombre, lo que van a poner y aceptar. Por ejemplo, en vendedor, vamos a poner vendedor, y abajo me presenta vendedor, ¿ves? Y ustedes lo aceptan. En documento asociado no vamos a poner nada, porque estas son boletas de venta. Y aquí en el producto, entonces aquí ustedes pueden poner los códigos que ustedes crearon. Por ejemplo, yo voy a poner el, déjenme ver un código que yo haya creado acá, para tenerlo a la vista. Voy a poner el 01, y aquí, por ejemplo, 100. Y ahí me presenta, si yo pongo 01, fíjense que cuando yo pongo eso, me presenta los códigos que yo tengo creados que empiezan con 01. Y ahora vamos a emitir una factura para caja, una boleta, perdón, caja apilable azul. Esa selecciono, ese código. Me dice que esta boleta, esta afecta, aquí es donde dice cantidad, tengan alto cuidado, porque aquí va el monto, el número de unidades. Aquí voy a poner mil, mil unidades, ¿cierto? Y al cambiarse de línea, desglosa, porque como es una boleta por 330 mil pesos, desglosa el subtotal, el IVA y el total. Entonces, aquí tengo yo la factura. Entonces, ingresen, por favor, y lleguen hasta aquí. Y después vamos a seguir juntos. Ingresen, entonces, lo que acabo yo de hacer es traten de escoger este mismo artículo, caja apilable azul número 1. A un precio de 330 pesos, y son mil unidades. Si hay alguno que todavía no le aparezca, me tiene que avisar. El que tenga algún problema para ingresar el artículo, para ingresar la boleta, por favor, me avisa. ¿Qué es el artículo? ¿Qué es el artículo? ¿Qué es el artículo? ¡Qué es el artículo! Anything else, no lo 81% no pe Q, en otro elemento. Profesor, una consulta. yo puse ahí escribí donde dice producto escribí caja apilable azul y me dice un signo de pregunta me dice el producto debe ser válido ¿qué significa eso? significa que no está escribiéndolo como lo definido ¿no tiene el código? pruebe con el código ¿dónde dice caja apilable? ¿ahí pongo el código? claro, ¿dónde dice producto? ¿cierto? cuando usted va a crear va a facturar o sea, va a emitir la boleta le pide, no en documento asociado sino que más abajito, ¿cierto? dice producto ahí tiene que poner usted ojalá el código en vez de poner caja apilable azul 1 ¿cómo pongo un código? el código que le dio al artículo ese le asignó un número ah, qué grande yo lo borré todo eso porque no podía colocar los códigos como tenía usted ahí todos los códigos ah, ya, a ver entonces hagamos una cosa compártame su pantalla yo voy a dejar de compartir y usted me va a compartir la suya para ver cómo lo arreglamos, ¿ya? compártame la suya y otra vez me aparezco fantasma no sé por qué aparezco fantasma no sé qué problema tiene esta cámara, ¿será? ya ¿no sabe? yo le voy a entonces, trate abajo dice compartir pantalla todavía no aparece ya, ahí está empezó a compartir pantalla perfecto entonces aquí donde dice caja apilable azul vaya ahí donde dice caja apilable azul borre eso y ponga el código ahí ¿qué código le había ingresado? no, entonces mire hagamos una cosa vaya ahí donde dice ventas arriba clientes y productos más bajito más bajitos ventas ya clientes y productos ahí seleccione artículos hay uno que ah, lo borró todo ya, nuevo entonces pongamos nuevo nuevo y cree ahora un artículo ¿qué largo tiene ahí? ¿qué largo? sí ¿no sabe el largo que tiene? vaya a configuración entonces lo vamos a ver en configuración ahí vamos a ver qué largo tiene el artículo configuración inventario más abajo está cargando configuración configuración de inventario ya artículo ahí seleccione artículo eso ahí ya lo definió lo definió vea si puede cambiar el largo en vez de dos trate de ponerle ocho ahí barro eso y póngale ocho y ahora sí ahora le quedó perfecto grabar más abajo ahí le cambió la definición al largo y dejó la misma definición que yo ocupo así que perfecto grábelo abajo ahora entonces voy a grabar perfecto entonces ahora nos vamos a ventas cliente y producto artículo nuevo nuevo ya iba a crear el primer artículo que teníamos en la lista se acuerda ¿se acuerda cuál era? ¿tiene la lista de los artículos por ahí o no? los que yo subí a la página los tiene ¿no? 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 ya yo déjenme verlo porque yo sé que los tengo un segundito los tengo impresos que los los imprimí justamente para que si alguno de ustedes por facilidad acá los tengo ya pongan el código cero uno raya ahí cero uno guión medio ciento uno guión cero y ahí descripción le voy a poner caja apilable azul número uno uno y puede repetir esa descripción a donde dice descripción detallada perfecto más abajo vamos a ponerle el precio precio de venta precio de venta son trescientos treinta pesos perfecto y lo vamos a grabar ahí ya creó un artículo después ya cuando tenga más tiempo puede crear los artículos perfecto y ahora vamos a ventas vamos a emitir una factura de venta listado de documentos listado de documentos nuevo ¿cierto? arriba vamos a ver la boleta de frente número uno nos vamos a la izquierda un poquito más a la izquierda porque yo no veo y donde aparece un poquito más a la izquierda corre el curso hacia abajo el curso porque no veo yo hacia la izquierda es ahí donde dice root o nombre ahí ponga su root perfecto vendedor donde dice vendedor a la derecha escribe ahí vendedor arriba al lado de la dirección dice vendedor ¿cierto? ahí tiene que seleccionarlo selecciona ahí y escriba vendedor por ahí y ahí le va a ofrecer ahí tiene escoja uno de estos vendedores ya vamos otra vez a la izquierda y arriba dice documento asociado eso es cuando usted ha emitido una guía de despacho y lo va a asociar a una factura pero ahora no tenemos una guía de despacho sino que tenemos una boleta directa entonces abajo se fue para el lado derecho va a irse para el lado izquierdo más a la izquierda más abajo entonces donde dice producto ahí usted va a poner el código del que acabamos de crear y creamos el cero uno ahí está caja pilable azul lo selecciona abajo y después donde dice cantidad ponga mil ahí abajo donde dice cantidad cuidado que dice una unidad se da cuenta y ahí usted tiene que poner mil unidades donde dice unidades más arribita no porque ahí está viendo el de abajo más arriba no ahí no 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 ese es el precio al lado donde dice cantidad abajito ahí 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 tiene que poner mil borre el uno suprime el uno y pone mil no la palabra unidad no la puede borrar eso y ahí pone mil no mil no le ponga punto porque lo puede tomar como decimal ponga mil sin punto ahí está y pinche otro lado cualquier otro lado ya ahí ve que le calculó mil unidades por tres treinta son trescientos treinta mil y usted ahora tiene más hacia abajo tiene el detalle baje más por favor y ahí está ve ahí está el detalle y ahora le está pidiendo que facture no facture todavía déjeme preguntarle señores alumnos hay alguien que esté con problemas para llegar a esta página a esta opción no profe todos llegaron ya entonces facture por favor no yo sí tengo como como problema en la parte del precio no me da el valor del precio en mi producto no sé por qué porque seguramente lo vamos a arreglar al tiro facture y vemos su caso facture por favor ahí le está pidiendo que le pide el centro de negocios ahí donde dice ventas escriba ventas porque le está pidiendo el centro de negocios escriba ventas borre eso porque quiero que vea los centros de negocios aquí hay varios centros de negocios escriba ventas ahí y se le va a aparecer ese centro de negocios borre borra lo que borre lo que acaba de escribir y hay otro centro de negocios ponga administración hay otro centro de negocios si estamos vendiendo ¿cuál centro de negocios crea usted que es el que debiera ir ahí? ventas o administración ventas ¿cierto? borre eso entonces y va a poner borre eso y va a poner ventas porque es el centro de negocios lo escribe y lo selecciona abajo enter ahí listo guardar entonces ahí seleccionó el centro de negocios para esa cuenta de ingreso y dice que está creado baje un poquito y ahí está su boleta esa que usted ve ahí es la boleta que acaba de emitir si usted gusta la puede agrandar para que la vea pero ahora pinche donde dice listado de documentos por favor abajo de ventas listado de documentos seleccione ahí y ahí está la boleta que usted emitió esa es la boleta ¿qué significa ese clip que tiene a la izquierda? pinchelo por favor ¿por qué se le abren esas pantallas de repente? ¿esas? ese clip pinchelo 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 dice que ya existe ese comprobante ¿usted había creado otra boleta de venta antes? señorita ¿había creado otra boleta de venta antes? ¿está creada como clientes? no sí le pregunto si usted ya había creado una boleta de venta antes que esta ¿o no se acuerda? ya pero no se preocupe para pero ya esa es la rutina emita mientras tanto otra boleta ¿cierto? crea otra boleta con los mismos valores y emita la boleta 2 ¿ya? al mismo cliente y cambie los valores entonces suéltemela por favor al compartir para poder compartir con el compañero que tenía problemas para verlo ahí está entonces ahora joven ¿quién tenía problemas también para le faltaban los precios? yo denme un segundo ya estaba por el zoom en el celular y con la computadora estoy abriendo el zoom acá en el en la computadora gracias falta que me acepte usted perdón que me acepte para poder ingresar no, usted usted puede compartir comparte su pantalla aquí, ya, perfecto perdón, no me había dado cuenta lo que me decía era que lo ingresara a la sala ahí sí si usted puede compartir su su sistema para ver cuál es el error que puede estar teniendo ya don Javier ahora se empezó a compartir aquí vamos a ver tiene que entrar al sistema de Fontana ahí está, ya entonces vamos a ver usted me dice que no tiene el precio ahí está el precio, lo veo sí, pero este precio es del antiguo artículo que yo tenía ya, entonces vamos a vamos a ir a cambiar ese precio entonces, ¿cierto? sí, voy ya, entonces vamos a ir a ventas cliente y productos artículo filtrar donde dice filtro buscar ¿cuál es el artículo que usted quiere cambiar el precio? el aplicable azul, acá ya, usted lo selecciona ahí y le pone abajo editar y ahí usted le puede cambiar el precio no, esto no me salía ahorita ¿eh? no me salía esto ahorita qué raro no, no seguro seguro me meten en otra parte donde no era no se preocupe tres treinta y ahí usted lo graba ya ahora vamos nuevamente a emitir la boleta gracias Me sigue saliendo Con 160 pesos Entonces está seleccionando Otro Es el irreminable azul No Porque lo tengo Por el código El 033 Grabo el otro, ¿no? Sí A ver, vamos a ver, porque no debería salir Vamos a ver de nuevo los artículos Registrar Buscar 033 De hecho, aquí me sale con el precio Salga del código y vuelve a entrar A ver si se actualiza, porque ahí se pasa eso Pinche configuración Y después vuelve a entrar al otro A ver si se actualiza Ah, salí totalmente del sistema Ya vuelve a entrar Ah, no, no importa Entré de nuevo Para ver, ¿qué pasa eso a veces? De que cuando uno hace cambios Tiene que ir a otra rutina Para que se actualice el cambio Vamos a ver si es el caso ¿Qué pasa? Bueno, vamos a ver si es el caso Gracias. Igual, profesor. Qué raro, fíjese. No, esto es raro. Debería modificarse. A ver, déjeme entrar a mí con su código de alumno, ¿ya? Déjeme. Ya, el 59 igual. Ah, el 59, ya, vamos a revisarlo. Sálgase nomás. Bueno. ¿Sacó el premiado con su número de alumno, eh? Sí. No, la chunta. No, pero ya vamos a ver de qué se trata. Puede ser un problema muy simple. Ahí está. Entonces yo voy a entrar al sistema de Fontana. Y voy a salirme de acá. Y voy a entrar con su número de alumno. Alumnos 59 me dijo, ¿cierto? Sí, correcto. Sí, correcto. Ahí estoy compartiendo con usted. ¿Sentra? 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 Sí. 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 Está bien, está bien Fijado el precio, está 3.30 Qué raro Profe, le hago una consulta Por supuesto No existe la posibilidad de que nos pueda dar un usuario nuevo Lo que pasa es que yo tengo los mismos problemas que el Javier Porque nosotros lo hicimos en grupo el trabajo anterior Entonces no podía hacer nada No podía modificar los artículos Borrarlo, nada Ni agregarlos porque nosotros usamos los códigos Los mismos que tiene usted, los usamos en el trabajo de nosotros Claro Sí, mire Yo les sugiero para aprobar Porque lamentablemente están asignados los folios Y los números de alumnos Que se acomoden a los que ustedes tienen Por ejemplo, ¿cuáles tiene usted? ¿De qué largo tiene su número de artículos? No lo podía modificar Te abre el número No, no lo modifique Sino que cree Por ejemplo, en la pila azul Usted lo puede llamar 101, 102, 103, 104, 105 Y le va dando esa numeración Para que no modifique ¿Ya? Sí Yo le voy a explicar después si quiere cómo lo hacemos Pero obviamente aquí, por ejemplo Aquí el compañero tiene 0, 33 ¿Cierto? Es él Y lo que voy a hacer con él Le voy a pedir que cree Voy a crear yo de nuevo Voy a crear un artículo nuevo Y le voy a poner Filtros Voy a buscar Uno que no esté ocupando ¿Ves que tiene 0, 24? Entonces yo le voy a agregar aquí uno nuevo Que lo voy a llamar 101 101 Ese va a ser Y le voy a cambiar el nombre Y le voy a poner Caja Apilable Apilable 1 Y le voy a poner el código que aparece aquí en el listado Pero al ladito 01-101 Así se va a llamar Entonces Control Copy Va a salir del problema O si no Vamos a perder mucho tiempo tratando de crear Y este precio de venta Le vamos a poner 3.30 ¿Ya? Y ese lo vamos a grabar Lo grabamos Ahora nos vamos a venta Listado de documentos Nuevo Vamos a emitir ¿Cuál es su root, joven? Por favor 25 932 564 Ahí está Don Javier fue en mayor Ahí está Condiciones de pago Le vamos a poner contado Lo seleccionamos Vendedor Vamos a poner Vendedor también Porque es el genérico ¿No tiene creado un vendedor? Los elimine todos Cuando me decía Que estaba asociado Algún vendedor Las otras cosas Ya Después va a crear uno ¿Ya? Vamos a poner aquí Vendedor Porque lo más probable Es que no le asocie Vamos a sacar el vendedor de ahí Documento asociado Vamos a poner el artículo aquí Y dijimos que Se iba a llamar Apilable Yo busco apilable Y ahí Apilable azul ¿Cierto? El 101 Y ahí le puso el precio De los 330 ¿Se da cuenta? Por alguna razón Los artículos Que usted creó Antes están con problemas Ahora se puede eliminar Los perfectos Si no Va a crear a continuación Pero respete el código Y al ladito En la definición Le pone el número del código ¿Ya? Y aquí Vamos a facturar Yo le voy a facturar este Faltan datos Lo encabezado documento ¿Ve? Me falta el vendedor Entonces hay que crear el vendedor Para crear el vendedor Nos vamos acá Se lo voy a dejar creado yo Ventas Vendedores Y aquí No hay ninguno ¿Ve? Porque usted lo eliminó todo Vamos a crear uno nuevo Y le vamos a poner Vendedor ¿Cierto? Ese va a ser el código Y aquí va a ser Vendedor También ¿Cierto? Y ese va a ser Todos los datos Y lo vamos a grabar Y ahí tenemos grabado Al vendedor Que nos estaba pidiendo El sistema Vamos a ver de nuevo Para emitir La factura La boleta Nos vamos entonces A compras y ventas A ventas Perdón Compras y ventas Siguiendo siempre el orden Documentos por emitir Eso no Me equivoqué Porque aquí hay el pacho Ahí sí Vamos a Emitir Una venta Y aquí Vamos a Listado de documentos Habíamos dicho Nuevo ¿Su Ruth joven de nuevo por favor? Veinticinco ¿Ya? Javier fue un mayor Ahí está Condiciones de pago contado Vendedor Vendedor Aquí yo puedo Escoger así Escribo vendedor Y ahí me aparece ¿Cierto? Vendedor Vendedor ¿Qué otro dato me hace falta aquí? Tengo la dirección Tengo todo Vamos a crear el artículo Y dijimos que iba a ser el Ciento uno Si no me equivoco ¿Cierto? Lo deseleccionamos A tres treinta La cantidad de unidades Va a ser mil Y ahí debería estar listo para crear Salvo que nos pida otro dato Administración Lo puse Centro de costo Documento Y ahí lo facturó ¿Cierto? Ahí ya está hecha la boleta Y ahí la está mostrando Esta es la boleta Que usted emitió ¿Cierto? Después yo puedo ir aquí Al listado de documentos Donde me va a mostrar La boleta que emitió Y ahí está Es el comprobante Porque cuando usted Emite una boleta Por el sistema ERP La boleta queda Inmediatamente Contabilizada Y aquí uno selecciona Y puede ver el comprobante Este es el comprobante De contabilización De esa boleta Fue a clientes nacionales Y va a edito fiscal Y ventas ¿Cierto? Ahí está definido Porque así se definió Este comprobante ¿Ya? Ya joven Dejo de compartir Ya le entregué su mando Había una compañera Que tenía problemas ¿Quién es la compañera Que tenía problemas también? Yo profe Ya Veamos su caso ¿Le parece? Sí Ya Pero es que yo no podía Hacer nada profe Ni siquiera crear Un artículo Porque como tengo Los mismos números Sí No importa No importa Mire Lo importante es que Yo le dé el impulso Para que usted después Lo pueda hacer tranquilamente Para que no se olvide Que la prueba es el La prueba es el Viernes Es el ¿Cuándo es la prueba? ¿Cuándo tenemos prueba? El miércoles ¿Cierto? El miércoles Tenemos clase de nuevo Con usted profe Y ahí tenemos fijada La prueba parece ¿O no? No Usted dijo que es la tercera semana ¿O no? Ahí vamos a revisar Pero debe ser En la tercera semana Si es la tercera semana Déjenme mirarlo al tiro Para que estemos todos tranquilos ¿Ya? Porque esta es la segunda semana ¿La segunda semana? Sí, tiene toda la razón La prueba es la tercera semana Ya Súper bien Entonces tenemos tiempo Todavía para hacer Harto ejercicio de esto Porque tengo que ver Compras también ¿Ya? Entonces voy a salir Voy a ingresar Voy a ingresar Voy a ingresar con las credenciales Tradicionales ENAC 001 Deme su número de alumno 57 57 Y la contraseña es 022 ¿Cierto? Vamos a ver Lo primero que quiero ver Es si es posible Eliminar Vamos a revisar Yo traté de eliminar Los artículos Eliminé los vendedores Y no No hubo caso Ya No, así pasó Eso también con el compañero Pero déjeme ver si A veces Me toman Me inflaman a mí Porque soy más viejo Nada más que por eso Entonces vamos a hacer En configuración Vamos a ir a Inventario Configuración de inventario Vamos a ver Cómo está definido Lo tiene definido Usted también Con Con 1 Y largo 3 ¿Cierto? Y no se puede modificar ¿Cierto? Por lo mismo Y aquí le vamos a quitar Esta definición Porque lo tenía definido Vamos a ir entonces A Déjeme ver un segundito Si es que es posible ¿Efe me puede mostrar Cómo lo hace por fin? Ah, perdón Perdón Pensé que lo estaba viendo Y ahora lo vamos a compartir Estoy aquí viendo El caso ¿Usted es la alumna 57? Sí Ya, perfecto Entonces Lo primero que hice Fue eliminar una propiedad Que estaba definida ahí ¿Cierto? La eliminé No vale la pena tener uno Cuando vamos a hacer este número Aquí Obviamente No me permite hacer Ninguna modificación Pero Vamos a ir Al inventario Los artículos Vamos a ver Qué artículos Están creados Los voy a filtrar Todos Y aquí donde yo Voy a intentar Eliminar Selecciono ahí Eliminar Ahí lo eliminó ¿Ve? Entonces yo creo Ve que Ve que No lo Déjeme ver ¿Por qué no No le pudo eliminar Los otros? Eliminar Este se encuentra Asociado a un vendeor ¿Ve? Este Sí Es que el que eliminó Usted recién Yo lo intenté Como hacer De otro Con otro código Inventé O sea Muy bien Para tener lo mismo Para poder hacer la bonita Los otros son todos Antíquos Son todos asociados Con vendeores Ya Entonces Vamos a intentar Entonces Para no perder Mucho tiempo Vamos a crear Los artículos nuevos Con los códigos nuevos ¿Ya? Entonces vamos a ir acá Y vamos a ir a Cliente productos Artículos Vamos a filtrar Todos Para ver qué artículo Está ocupando Hasta qué número Se da cuenta Que tiene todo el artículo Hasta este número Haciendo Entonces aquí podemos Crear uno nuevo Y le vamos Vamos a crear El primer artículo Va a ser El 101 ¿Cierto? Es el número Tiene la lista por ahí De los artículos Y le vamos a poner Caja Apilable Apilable 01 Raya 101 ¿Cierto? Ese va a ser el código Y este lo vamos a copiar Al lado Control copy Y lo vamos a llevar Acá abajo Control B Y acá en el precio Le vamos a poner 330 pesos Listo Y ahí tenemos Grabado El primer artículo ¿Ya? Así lo va a ir haciendo Después El de abajo Vamos a crear Otro más Va a ser El 102 Y va a ser Caja apilable 102 Y lo vamos a Este valor Tiene Precio de venta Este tiene Un precio De 440 Lo grabamos Después Nos vamos a ir Estoy agregándole Algunos Este va a ser El 103 Entonces El 103 Caja apilable 101 Raya 103 ¿Ve? Y ahí Le va a agregar Usted El Precio de venta Déjeme ver ¿Qué hice mal aquí? Ah Que todavía no le da El enter Déjeme ver No Ya lo había puesto El 103 Parece ¿No? Déjeme ver ¿Cuáles tengo? Déjeme ver ¿Cuáles tengo? Artículos Filtros Vamos a buscar Ahí tengo El 102 101 102 Ah El 102 No lo describí Vamos a editar El 102 ¿Cierto? 102 Editar Y aquí La descripción Le vamos a poner ¿Ve que no le haya puesto La descripción? Control V Caja apilable 102 ¿Cierto? Ese vamos a Agreglar Ahí está Y ahí lo vamos a Guardar Grabar Grabar Después Vamos a ver El 103 ¿Cierto? Vamos a crear ahí El 103 Caja apilable 103 Y esto que está aquí Para que me lo pueda Grabar Tengo que ponerlo Como la descripción General del sistema Ahí Caja apilable 103 Y nos vamos abajo Y aquí le podemos Dar el precio Déjeme ver Si lo reconoce ¿Por qué no me lo Considera? ¿Qué pasó? Déjeme ver El 104 Caja apilable 104 Déjeme ver Un poquito Algo Nuevo Nuevo 103 Descripción Caja Apilable 01 01-103 Y este lo vamos a poner Acá abajo Después usted lo puede Editar y arreglar Para ganarle un poquito De tiempo Y el precio de venta De este serían 140 Ahí ya creamos Ciertos Tres artículos Vamos a ver Si usted se creó Como cliente Señorita Como prefe ¿Se creó usted Como cliente? Sí Ya ¿Cuál es su nombre? Javiera Cornejo Señorita Javiera Cornejo Ya perfecto Entonces ahora Vamos a emitir Una boleta Usando su sistema Ya Vamos a ir entonces A ventas Ventas Vamos a emitir Listado de documentos ¿Cierto? Nuevo Vamos a emitir ¿Cuál es su root? 18 Ya 865 Ahí está Javiera Cornejo Perfecto Condición de pago Contado ¿Cierto? Contado Vendedor ¿No tiene creado Ningún vendedor? No porque los borró Lo eliminó Entonces tenemos que ir A configuración Y vamos a tener que Crear un vendedor Porque no está creado ¿Cierto? Entonces nos vamos a ¿A cuál tenemos que irnos Para crear el vendedor? A ventas ¿Cierto? Y aquí vendedores Vamos a ver si hay alguno creado No hay ninguno ¿Bien? Y aquí vamos a crear Uno nuevo Para ganar tiempo Le vamos a llamar Vendedor Vendedor Y el nombre Va a ser Vendedor ¿Cierto? Y con esos datos Los vamos a grabar Para que los podamos Hacer rápidamente Y nos vamos entonces A ventas De nuevo Un poquito Está un poquito lento Ventas Listado de documentos Nuevo Ahora su root De nuevo 18 me dijo 865 Ahí está Condición de Dago Contado Seleccionamos ahí Vendedor Ponemos vendedor También Porque lo acabamos De crear ¿Cierto? Ahí está Producto Vamos a vender El producto 101 ¿Cierto? Es el que Caja pilable Y dijimos que era 330 pesos Y lo vamos Vamos a emitir Mil unidades Por lo tanto El monto Facturar Como es una boleta Son 630 mil pesos Y lo facturamos Me está preguntando Yo no quiero que sea Por administración Porque esto es una venta Entonces vamos a cambiarlo Y le vamos a poner Venta ¿Cierto? Venta Y ahí lo guardamos Y ahí está generado Ve que abajo dice generado Y yo puedo ir a ver La boleta Que está ahí Esta es la boleta Que acabamos de emitir Pero además Yo puedo ver En el listado de documentos Puedo ver la boleta Que emití Y si aparece Este ganchito Quiere decir Que está Dice Hay un error Al centralizar el documento Imposible Grabar el comprobante Ya existe En la contabilidad Seguramente Cuando usted Ingresó la contabilidad Vamos a ver La contabilidad Vamos a ver Los informes Mire aquí Vamos a ver Qué datos Tiene ingresado usted Déjeme ver En la contabilidad Ahí tiene usted Los distintos tipos De comprobantes Que ha ingresado Cierto Pero seguramente En algún periodo anterior Usted ingresó Un comprobante De ventas Uno Ingresaron Comprobantes De ventas Sí ¿Sí? Sí Bien Entonces déjeme ¿Dónde lo puedo encontrar Ese comprobante De ventas? Aquí tiene un montón De comprobantes Sueldo Ingreso Tiene varios Tiene muchos comprobantes Lo que yo les sugiero Que podrían hacer Si les parece Eliminen Todos los comprobantes Que tengan Anteriores Y para eliminar Ustedes saben Cómo se hace Se seleccionan Y acá Se eliminan Así se eliminan Todos los comprobantes Porque después Tenemos que ver Contabilizaciones Entonces los Eliminamos todos Aquí lamentablemente Al parecer Hay que irse Uno por uno Ya Me equivoqué Y lo va Eliminando Por favor ¿Cierto? Se demora un poco Pero tienen Tarea De poder Eliminando Todos los comprobantes Que tengan Anteriores Porque nos está Provocando ruido En nuestra Contabilización Del libro de ventas Porque ya está Ocupado El comprobante Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Si hay Fecha de ingreso Vamos a ver Si puedo Vamos a poner De bien atrás De enero Del 2020 A Agosto Hasta aquí Ahí está buscando Mire todos los comprobantes Tiene 20 Entonces este es el que Tiene que hacer usted E ir Eliminando los comprobantes ¿Ya? Para que quedemos Con el archivo limpio Y así vamos a poder Entonces A todos les pediría Yo que entren Eliminen Todos los comprobantes Que tengan creados Por favor Para que así Podamos tener El archivo limpio Y no se nos repitan Algunos comprobantes De todas maneras Después vamos a seleccionar Los meses Porque esto por ejemplo Se nota que el curso Ustedes lo hicieron En enero de este año Seguramente El curso Donde ingresaron Estos comprobantes Y aquí Nosotros vamos a Trabajar en el mes De septiembre Y agosto Pero de todas maneras Para que puedan sacar Los balances Y no tengan Ocupado Algunos comprobantes De ventas Traten de eliminar Todos los comprobantes ¿Ya? Para que queden Con el archivo limpio Ya Entonces Veo que se podía Señorita Perdón Se me fue su nombre Javiera Sí Entonces Ahora usted Inténtelo por favor Cree Una nueva Boleta Y debiera Aparecerle Contabilizada Entonces Si usted borra Todos los comprobantes Que hay Y después Emito una nueva Boleta Debería aparecer acá Cuando usted vea En la contabilidad Le va a aparecer Esa única boleta Contabilizada ¿Cierto? Eso es lo que me interesa De que ahora Aprendan a emitir La boleta Y aprendan A contabilizarla Porque para que vean Que aparece Contabilizada En forma automática Cuando se emite bien Y se emite mal Cuando ya existe Un comprobante Con ese número Que está tratando De generar El sistema ¿Ya? Entonces Resumen Porque ya estamos En la hora Lo que aprendimos Hoy día sería Ustedes tienen que saber Crear un cliente Crear un artículo Fijarle el precio Y el artículo Emitir una boleta De venta A ese cliente De acuerdo Al precio Que se ha fijado En la lista De precios Eso es lo que Debiera aprenderse Hoy día ¿Ya? Y eso es lo que Se va a evaluar La próxima semana En la prueba Respecto a las ventas Crear un cliente Crear un artículo Emitir Una Una boleta Y sacar los informes ¿Cierto? Los informes De ventas Se emiten acá Para que ustedes Los vean Dice aquí Vamos a ver Informes de ventas ¿Cierto? Ahí están Y aquí están Todos los informes De ventas Por ejemplo Informes de ventas Aquí se saca el informe Y aparecen Todas las ventas Que uno ha emitido Y aquí le pone Vista previa Y deberán aparecer Todos los comprobantes De ventas Que uno ha emitido En este caso Por ejemplo Tenemos emitida Una boleta La señorita Javira Cornejo Que está ahí Y que me la muestra ¿Cierto? Déjenme ver Esa es la boleta Ahí está ¿Ven? Esa es la Consulta documento De venta Impreso Ahí está la boleta Entonces cuando uno Quiere ver una boleta Ahí está ¿Cierto? Ahí está Está el detalle Están los totales Y está la condición De pago ¿Ya? Entonces eso es lo que Me interesa Que ustedes Aprendan Y Emitan una boleta Y la Examinen Todos los informes Que se pueden emitir De esa boleta ¿Ya? Ya jóvenes Lo vamos a dejar hasta acá Por lo menos Solucionamos los problemas Y si hay algún alumno Que puede eliminar Todos los artículos Y crear con la codificación Que yo les entregué Sería ideal Si no Tienen que acomodar La codificación Que ustedes tienen Porque eso No lo voy a evaluar Cada uno va a tener Que usar su propia Codificación ¿Ya? Ya jóvenes Nos vemos El próximo ¿Cuándo nos vemos? Miércoles Miércoles Y ahí ojalá Nos podamos dedicar Exclusivamente A hacer ejercicio Y a ver El registro De facturas de compra Porque en la prueba Tengo que evaluar Emisión de factura O sea Emisión de boleta de venta Creación de clientes Lista de precios Y ingreso De una compra ¿Ya?